5 datos extraños que no conocías de Peso Pluma Kazan Emilio Caban de Laiga, mejor conocido como Peso Pluma, es el cantante más popular de corridos tumbados del momento y su pasito de baile es toda una sensación, por eso en esta ocasión te traemos los 5 datos extraños que no conocías de este cantauto La disquera Praying Music Group le regaló una cadena de oro y diamantes con la figura de su superhéroe favorito, Spiderman La cadena de oro pesa medio kilo y vale en tienda unos 500 mil dólares, es decir 9 millones 24 mil 100 pesos Antes de alcanzar la fama, la WP trabajó en un restaurante de Nueva York donde picaba las verduras, ayudaba en la cocina y hacía entregas a domicilio Sí, el damión viene desde abajo Tiene una colección de autos en la que se encuentra un Rolls Royce Collinan con valor de unos 6 millones 300 mil pesos Un Lamborghini Horus de unos 5 millones de pesos y no podía faltar una camioneta Mercedes-Benz G500 Peso Pluma quería ser jugador profesional de fútbol, incluso llegó a ser parte de las fuerzas básicas de Chivas Una lesión en la rodilla lo alejó del deporte Después de que durante un concierto le dedicara a su mamá el éxito que tiene en este momento, todos se preguntaban por ella Pero poco se sabe de sus progenitores, solo que su papá es originario de Jalisco y su mamá de Sinaloa Y un dato extra es que Rosa Pastel a dueto con Jaciel Núñez se convirtió en la primera canción de su propia disquera, Double P Records Ahora que ya conoces más sobre Peso Pluma, dinos qué más te gustaría saber del cantante del momento